¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Jessy, yo odio ese concepto, ¿viste? Como ultramachista, ¿viste? Esa cosa estúpida de que si un hombre está con un montón de minas es un capo y si una mina está con un montón de chabones es como, no sé, como promiscua. Sí, sí, sí entiendo. Al fin y al cabo, somos dos seres humanos como charlando, comunicándonos, compartiendo una época, un mismo ciclo lunar. Sí, 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 conectándonos. Eso es todo, eso es la vida. De verdad que esto es un alivio para mí, que me digas todo esto. Sí, es un alivio, es un alivio. ¿Por qué es un alivio? Porque en ese sentido yo soy como bastante activa. ¿Activa? ¿En qué sentido? Sexualmente. Ah, 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 está bien. Eh, hey, perfecto. Ya, me cae en todas. Es una expresión interesante. Sí. Por ejemplo, anoche estuve en un after, me vine para casa con un flaco y nada, estuvimos tomando, ¿cómo se dice? No sé. Eh... Bebí energizante. No, no, cocaína. Ah, ok. Como el guau, fafafa. Sí, la farruca. Eh, y bueno, estuvo... Se descontroló un poco, te soy sincera. No tengo idea ni cómo se llama, ni dónde vive, pero igual, nada. Todo bien. Y esto fue anoche. Igual después, eh, se fue el pibe y vino una amiga, bah, una amiga, es como un tal chango que yo tengo. ¿Como un pijama party? Sí, pero bueno, sin dormir. Claro, claro, porque, claro. Eh, bueno, sí, ¿no? Entre otras cosas. Sí. ¿Y qué, qué hicieron? Eh, hicimos como, como si fuese algo así. Esto. Che, y vos hace mucho como que venís como, eh, quiero decir, como experimentando en esto o...? Sí, estoy como, sí, explorando y un poco la bisexualidad. Está bien, está bien, está bien. Ey, 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 yo soy celíaco. Claro, igual, o sea, en mi caso estoy con hombres, con mujeres. Cerrando la grieta. A veces ya ni sé con qué estoy. O sea, viste que es como trans esto, trans lo otro. Sí, porque está como muy surtida la cosa, ¿no? Como hay, como hay, hay mucha variedad. Muchas, eh, ¿cómo se, cómo es el término sin ofrender como, como, eh, subespecies? Yo lo que hago es cerrar los ojos, me abro y que entre lo que sea. Ah, está bien. Es como, es como discriminación cero. Sí, todo. Lo que debemos. Eh, como súper igualitaria. Súper. O sea, muy open mind. De hecho, como vos. Yo, sí, obvio. Eh, sí, 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 sí. A full shock. Wow. No, sí, te veo como muy de mente abierta. Mirá, si esta cabeza se abre, es tipo, tipo, viste depredador. Sí, no, yo veo que tenés como un costado bohemio, artístico. Sí, sí. Eh, bueno, yo soy, ponerle como José María Muscari, pero como heterosexual y que está como todo bien con los judíos. Este mes me cogí dos judíos. Y no está mal. Y no está mal. No está mal. Fue, eh, año nuevo. Che, y cambiando así, como radicalmente de tema. Eh, ¿sabes qué me gusta mucho a mí? No. Usar preservativo. Ah, bueno, ¿ves? No, no, a mí no. ¿No usás preservativo? Cero, es como, me parece un asco. Sí, bueno, eh, eh, asco es una palabra, higiene, es otra. Yo prefiero jugármela y el que le toca, le toca. Che, ¿y a qué edad debutaste? Eh, a los 13. Ah, ah, Millennial. Eh, sí, fue en Constitución. Lindo barrio, lindo barrio, Constitución, limpio. Escuchame. ¿No querés que nos alacemos un poco? Eh... Digo, como para ver qué pasa. Sí, 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 obvio, obvio. Me bancás como un toque, nada más. Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada, es como un fetiche. ¿Me das un beso? Sí, 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 por supuesto. Eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Nada. Es un limpiador, el señor Bíceps, pero no es tóxico. Igual, como que se puso un poco raro. Sí. Sí, tenés razón, es culpa mía. Soy un forro. Y al fin y al cabo, de verdad, todo este concepto arcaico de la monogamia es como un mito, ¿no? Como el SIDA. Ok, ¿me voy a echar una paja en casa? Gracias.